Le dieron una fuerte paliza luego de asaltar en manada a una madre de familia y su hija. Las mujeres caminaban con calma con dirección a su casa, pero seis sujetos de motocicletas aparecen frente a ellas. Dos de ellos descienden de su moto y corren hacia ellas. Mientras tanto, sus cómplices vigilan la zona. A mí me han lanzado hasta allá. Me han empujado que acá tengo el moretón. Este brazo me está doliendo. Ya me han lanzado hasta allá, me han tirado ahí en esas plantas. Felizmente que no me he golpeado la cabeza en la vereda. Y a mi hijita la han desviado hasta allá. Yo no le quería soltar la cartera porque tenía medicamentos muy costosos que necesitaba. A tanto forcejeo y deber la desesperación que no veía a mi hija por ninguna parte. Yo le he soltado la cartera. Tras cometer su fechoría, las tres motocicletas se dirigen al Girón José Olaya. Detrás aparece la víctima para recuperar sus pertenencias. Los vecinos gritan desde sus ventanas y en el acto aplican un plan para frustrar el robo. Para evitar que los delincuentes se escapen precisamente por el Girón José Olaya, los vecinos desde sus ventanas lanzaron varias tazas contra estos delincuentes. Inclusive podemos observar que aún permanecen los restos de estas tazas rotas. Uno de los ladrones fue capturado por tres vecinos, los mismos que le propinaron varios puñetes. Pero tras la llegada de los serenos, el sujeto logró escapar. Tal y como se ve en el video, el hombre aprovecha un descuido, abre la puerta y sale disparado. El serenazgo sale del carro para hablar con los vecinos y es ahí donde aprovecha este y se va y cruza para la Huaca Garagay. Y son los mismos vecinos los que vamos corriendo detrás de este, pero el serenazgo no hace nada, se limpió las manos, se fue. Y fue el sereno coronado, quien es extranjero y el delincuente también, fue el que habló con el delincuente y se fue, se fue. Y él dice que él no tiene la culpa, que sí que se quieren quejar, que vayamos a la central del serenazgo ahí en la municipalidad. Pero esta inseguridad viene hace días atrás, pues un ladrón aprovechó que todos dormían en la cuadra para subir por el tejado de una casa hasta el último piso y llevarse objetos de valor. Sobre esta situación, la municipalidad de San Martín de Porres informó que el alcalde Hernán Cifuentes ha exigido las investigaciones de rigor con su equipo de serenazgo. Y en menos de 30 segundos, delincuentes se rompieron en una panadería y se llevaron la caja registradora con todas las ganancias. El dueño del negocio denuncia que la policía demoró en llegar porque no habían patrulleros disponibles. Solo 30 segundos bastaron para que esta manada de delincuentes lograra concretar un violento asalto al interior de esta panadería en San Martín de Porres. Esa punta de pistolas que uno de estos delincuentes logra abrirse paso hasta llegar al dinero de la caja fuerte, mientras que sus cómplices amenazaban a los clientes del negocio, quienes también les quitaron sus pertenencias. Sabían que esto era puerta, entonces así nadie más no conoce que esto es puerta, ¿no? Empuja y vienen por acá, por este lado, y acá estaba la caja, ¿no? Entonces la caja agarra y chapan la caja y bueno, se llevan la caja y salen inmediatamente. ¿Cuánto había en esta caja? Más o menos de 3.500 a 2.000 soles. Un crimen planificado con anticipación por estos delincuentes, quienes a las 7 y 13 de la noche son captados merodeando por los alrededores de la panadería en esta mototaxi roja, la misma en la que lograron escapar. Tras el robo en medio de la desesperación y el sonido de la alarma, trabajadores y clientes cerraron las rejas del negocio por temor a que estos delincuentes regresen por más. El dueño de esta panadería denuncia que los efectivos policiales llegaron luego de dos horas de cometido el robo. Se acercó mi esposa a poner la denuncia y bueno, lo que refieren los policías es que dicen que no podían venir inmediatamente porque no había esta movilidad, no había estas patrullas disponibles. Es la comisaría de acá de San Martín de Porras, la octava, ¿ajá? Sí, está acá a dos cuadras. Una indiferencia que ha generado que estos criminales sigan actuando con impunidad. Y es que según los vecinos de la cuadra 4 de la calle Vaca Flor, este tipo de hechos se repiten a diario. Los robos de celular no son los únicos registrados en esta zona, sino también el de vehículos. Observe cómo estos dos delincuentes con total tranquilidad se llevan esta combi. En la otra cuadra se llevaron un vehículo. Después, aquí esta es tierra de nadie. Después de las 5 de la tarde, definitivamente nadie puede transitar por esta calle de Vaca Flor. Lo que más indigna a este grupo de vecinos es que estos hechos delictivos ocurren pese a estar solo a dos cuadras de la municipalidad de San Martín de Porres y una comisaría. Ahora esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que se registre una desgracia.